El mercado indoamericano ubicado en la organización Santo Dominguito fue cerrado por tres días por incumplir medidas de seguridad y presentar instalaciones de alto riesgo que podrían afectar la vida de decenas de personas. El sorpresivo operativo que determinó esta sanción temporal estuvo encabezado por el personal de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo. Este trabajo de la apertura o del cierre temporal de tres días es un caso muy especial y su género que estamos manejando con los mercados bajo la política de nuestro alcalde, Lidio Espinosa, que quiere ver el tema social y sobre todo no dejar a las familias que no sigan percibiendo, bueno, por la venta que tienen o el tipo de venta que ellos hacen en los mercados. El personal edil detalló las observaciones como cables de luz expuestos, pasadizos saturados de mercadería y otros detalles que deberán ser subsanados durante el tiempo que dure la clausura temporal. En la época hemos encontrado deficiencias estructurales en los techos, el tema de la informalidad en los servicios eléctricos, pisos también sobresalidos de los stands donde hay ventas, la obstrucción de las vías de acceso y una serie de situaciones que en realidad ya son harta conocidas en todos los mercados de acá de Trujillo. De no levantarse la totalidad de las observaciones, se impondrá al centro de abastos una sanción mayor como el cierre temporal por 30 días.